La salida directa Cuando la sombra se envuelva Y no haya ni una sola manera De atravesar esa puerta Y lleva a una salida directa Y no hay salida directa No te preocupes ni negra Por esta sangre me presta Y no hay salida directa 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 No hay salida directa No hay salida directa Desde el mundo genera, desde la sangre y sueñas Desde el mundo genera, desde el que tu alma me espera Alguien va a vivir en paz Desde el mundo genera, desde el mundo genera Alguien va a vivir en paz Desde el mundo genera, desde el mundo genera Desde el mundo genera, desde el mundo genera Y con una voz que te mueva Así como una voz que te llamará Y así es para Alguien va a vivir en paz Quiero que quieras Alguien va a vivir en paz Y así es para Alguien va a vivir en paz Y así es para Gracias por ver el video.